Daf, chaf, alef Más o menos doce líneas o inicio Y bahia'a lehu Temos una duda Chad vechavere mitfis Odilma vekama mitfese En nuestra misión que estudiamos Que Robben faló Aray Nazir Y después Shimón Oviueli faló Levi faló Beani La pregunta es Levi cuando faló Beani Él está copiando al primero Se refiere al primero También como Robben O se refiere a él también como Shimón Y ha preguntado Y a qué muda Le man afkamina De cualquier forma de nazir Le adfusir un misal Afkamina si puede seguir Más personas Hablando Beani Sin límite Y a Marta Hablé hablé mitfis Misfisibias en Leolam Si siempre va para Aní Se refiere a lo anterior a él Entonces pueden ser Mucho más de tres Infinitos Desde que no pasó Tos que Edibur Entre O anterior a él O cuarto depende de la discusión No permite No permite El beón Así permite El cuarto Mas o quinto Todo el mundo Sadi Si pasó Tos que Edibur De Reuben Tos que Edibur Veaní sobre el primero, si no, ¿por qué no falo más? Si se refiere a Veaní al anterior, que diga mucho más, Veaní. Ahí la respuesta, entonces, ¿qué va a hablar? Repetidamente, ¿cuántas? ¿10 veces? ¿20? Aquí es la respuesta que vimos antes, mas ahora cabe mejor. Antes fue esa respuesta para hablar como... Para revivar así, ¿por qué no falo cuarto? Porque no quería hablar como un rojel, como un vendedor ambulante, que anunciaba toda su lista completa. Había un poco de hoja, era solo más un, mas aquí está cierto, ya que Veaní, veaní, no ten límite. Claro, distrés, que es el ejemplo básico. Por eso no tengo prueba de aquí. Veaní, te hechad, veaní, se meina el culo. Se para resumir, que diga un, un veaní, y claro, vamos a entender, que hafíló mucho, si jajad vechebre. Ay, desde Catáni, utara, lichon, utru, kulá, utru, acharon, acharon, mutado con el surim, y creí, y caín, y me shumaki, que Catáni, veaní, veaní, si es el primero y el último, los mínimos son tres por eso falo vean ni vean ni entonces no tengo problema de aquí otra de las caminas que podía falar es el mismo de utar si vos se dice que todo depende del primero ahí si utara y utara a jarón mas si todo depende del anterior entonces está cierto que utara a jarón o truculán porque al final todo depende también del primero o segundo depende del primero y si son los segundos, segundo o tercero así en diante mas utara a jarón ahí no es porque el si utara a jarón o tercero está anulado y si no es el primero o tercero está anulado y si no es el primero que permite al resto porque todo depende del primero que dice el que todos dependen del primero que dice el que todos dependen del primero podemos decir que cada uno se copia a lo anterior y podía falar utara a imzaí a jarón muutar porque el tercero depende del segundo utara a jarón o tercero ya que que fará utara culam no utara otros con él todos permitidos esos son los primero encontramos de itara a imzaí no es utara culam si dios si dios fueis atarado segundo utru todos los posteriores tercero, cuarto, quinto mas no primero y cari son de los mishtare tengo primero que no está mutando y su magica está en el risón por eso faló para falar utru culam entonces aquí no tengo más prueba ahora voy a hacer prueba la segunda frase te oye más qué dice aquí o va corrige un poco utara a jarón a jarón muta beculana surim si fueis atar el último que el tercero el está permitido y todos son prohibidos los demás fican prohibidos porque no funcionan atar yamamin abekamam esfezin eso que acrecientó baja entonces vemos que todo depende de lo primero porque dice utara a jarón ahora entendemos que no es que no es el último mamás puede ser a jarón a algunos posteriores o segundo o tercero y a jarón a los anteriores entonces dice que eso el que dice que si utara en chay eso el está permitido entonces ya va a minar que todos dependen de lo primero entonces responde de leca a jarín y batre ese a jarón es a jarón mismo es a jarón que no tiene otro después por eso solo él está permitido pero si fuese el do meyo o el do posterior está permitido si el do meyo fez o segundo o tercero está permitido entonces entonces pregunta ahora vamos si lo se explica así entonces cada uno depende de lo anterior puede ser que todo depende del primero o maya o maya o maya jarón de catar es y justamente o a jarón que dice aquí a barretta utara jarón no es el último mismo o el do meyo se llama jarón porque en relación al primero o segundo hay a jarón y dice solo él está permitido y todos los demás tanto anteriores como posteriores están prohibidos porque 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 por eso no te probas podemos aplicar para uno de una forma o de otra no hay a jarón de catar de mcay pero está en lichón está en lichón entonces ¿por qué faló a jarón si hay en lichón ya que antes faló a lichón ahora usó la lengua y a jarón que es el opuesto está llamada de Tania vejedi ahora tenemos una barretta vejedi a menforaj explícita sobre no se ha dúbida y no tenemos más que responder utar a lichón utrúculán utar a jarón a jarón utar el colán sudí eso como a Mishnah más la barretta continúa utar el mcay si fes atará el domingo o segundo el menú le mata a mutar de él para abajo que si los posteriores están todos permitidos fes atará el segundo el tercero está permitido el cuarto también el menú le mala azú para atrás que si los anteriores lo primero fica prohibido que si los anteriores aquí probamos que será un dos camina cuando dice veaní veaní cada un se refiere a lo anterior a él y por tanto tenemos una camina grande el primero que ahora no es limitado a tres tenemos que porque falo tres y no más tan aquí rugla porque le a se estender falo ejemplo la discusión de antes existe si tres o cuatro desde que se toque de burba la verdad puede ser mucho más si toque de burba anterior vale para filo muchos más y de fieres aquí esto que de burba que si se pasó ese tiempo digamos que dos segundos ya no puede más hablar de otro y según veo la así necesidad puede dos segundos pode dos y un poquito ya no puede eso sería la diferencia que dice ahí la discusión de antes es relevante otro asunto así dice así así el primero que fue ahora en así ese segundo también así así de más pique pib ese ahí que se dio ahora una así así de pregunta o es eso porque habló ese lenguaje es nazir si menos si estudiamos yadí nes dira veragrí nes dira lo ama yadí nes mi ama si ella nes dira mi aperna nes dira no valió porque humor gaudo corpó que no es vital nes consigue vivir sin yad o regal esto también así va a falar regla esto pi se harí también él está hablando una parte de su cuerpo que se ya nazir mi boca la boca no es un órgano vital y más hay de cabelo esto porque es nazir roxí nes ira que bedín es nazir si falo mia cabeza nes ira mio fígado nes ira nes ira porque cabeza y fígado son palabras de género femenino es nazir porque porque hay órgano vital sea claro y esa regla vayan llamátelo ya vos hares nazir cuando hay órgano vital es nazir entonces tenemos esa pregunta como explicamos ¿por qué ames adid que pis haría nazir amar a viuda de amar haji aquí Eli quer decir de amar no que Eli falo explicamos interpretamos pique pif mi ay no está falando que una parte del corpo es nazir eso está diciendo mi aboca como aboca lo anterior primero falo alguien nazir cuando que nos falamos que depende de algo vital si no tiene uno anterior que falo harina nazir ahí si dice pi nazir no adianta a filo que haya pi o se harina no adianta mas aquí que dice que pi podemos interpretar que el que sea nazir como anterior que falo harina nazir que el corpo completo entonces le dice mi aboca como su aboca en relación que no toma viño mi aboca velo como su cabelo que no va a ser cortado ya que interpretamos así esa diferencia mas la principal diferencia es porque ten ten nosotros que falo antes si nos vamos a preguntar la barraite también explica así así listos afos que están a mudar que el amar cuando es que el amar es porque principal está faltando la respuesta para entenderla que se trató de escuchar a otro que prometió al el nazir con la barraita de cámara me asmó veloz y me ha dejado no barraita que no escuto a otro so falo pibe se harina zir la clomo que bandera le llamato le abo ahora comenzamos otra duvida importante esa duvida cumplida vamos mañana vamos terminar esa duvida vamos comenzar hoy es como introducción porque una de las pruebas para resolver nuestra duvida era de esa parte por eso esa piscada aquí y vaya lejos la nosa duda es una dúvida general vaal y una dúvida que puede ser más más correcta colocar la masaje nedarim tem más relación con masaje nedarim que falamos la de todo pero que naramos ahora sea que o marido cancela promesas da esposa cuando o marido cancela arranca promesa completamente retrativamente como un jajam que claro sabemos que jajam anula retrativamente o dima migas gaiz gaiz en aramaico como cortar con una tesora de aquí en diante anula mas no es retroactivo ahora de nuevo le más camina que muda para que una dúvida que si no tiene camina que más nos pregunta dúbidas entonces si ahora está anulado que importa si retroactivo o claro que tiene muchas camina un diz cuál es camina cuál es la hija que nabra y nazil y llamó la verdad y dijo un caso no va una mujer dijo que le nazira y la segunda mujer dijo que yo como vimos en la misna aquí hay dos mujeres ahora llamó la 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 chaná ve eferla o marido la primera escutó no gustó y canceló fe safará la primera ahora segunda está valiendo chaná chaná si cuando marido anula arranca retroativamente ahí no me estaría también la segunda está permitida porque la segunda no no es independiente por tanto depende de la anterior y anterior ya fue cancelada ve ya mata mi gas gays más si corta de aquí en diante y estará la primera está permitida porque marido canceló haber ta asira más la segunda continúa prohibida porque en el momento que faló ve aní era nezira y eso también no fue anulado históricamente continúa mas si reban frea afuera que en el momento era nezira más eso se apaga retroactivamente eso no camina otro no camina podía falar camina si él transgredió y tomó viño y después su marido anuló entonces va a ter mal cut o no si no va a ter mal cut no peco si no es retrativo va a ter mal cut o si se impurificó si no es retrativo va a ter quitas en cor van tu más mismo que no terminó en es irud y no va precisar completar reiniciar más el pecado chaféis esos otros dos no camina que podía ter falado ta shema ariri nazira me chamaba alaba y me hamar ve ani en re jajole afer la mishnah no safalamos que esa pizca que limos cuando a morir el far a nazira y el marido copió y far ve ani yo también son nazira no podemos cancelar la promesa de la porque no puede entendemos que depende de nuestra dúbida ve esa cataba migas gaiz si o marido corta cancela eso de aquí en diante li vel isto ve ul lizar porque no puede hacer afan y él continúa vemos que él copió de él como vimos que no no camina que aquel que copia si no es retroactivo mantemos la promesa en este caso de marido por porque dice que no puede anular si ve un xomo el al xamina va a mi cara la entendemos aprendemos de aquí que es retroactivo y ahí si entendemos aquí aquí falta explicar y si es retroactivo porque no puede anular tú ves que se es retroactivo que se va anular de él también va a estar anulado tú ves que se anulado los dos porque no puede anular porque ya que anulación de él para esposa está anulando a él también ahí no puede tenemos un agrega necesita otro un que si para el marido él necesita un jajam que no puede cancelar a sí mismo y en esta far de él está cancelando a sí mismo eso es explicación si falamos mi cara por eso dice que entendemos si mi cara car y esa prueba que retroactivo cuando él falou ver ni no es una confirma sí esa respuesta mucho bueno que dice que tenemos otra forma de explicar el motivo le hola amigas gays que realmente corta no es retroactivo hay porque no puede anular o es del ifera podría anular porque eso no interferer no no es do marido él no es que no puede nunca más primero anular la confirmación que como la confirmación es como una promesa que el marido hizo como anulaba y don hajam me confundí yo anule realmente confirmé pero no no sabía que no iba aguantar como cualquier promesa ahí si el hajam anula sobre el ciume ahí puede hacer la fara eso es si existe la taran de ciume la ciume y la máscana es que si puede como dijo safo de meto de nishalima la hacía verdad que puede hacer una ciume sobre el ciume así máscana de levió hanan en nedarim samaktet entonces por el cuanto no se asunto ficou sin resolver y agora damos otra prueba que una mishná en dav haf dalet aisha senadra benazil veifrisha el vehemtah la mole prometió nazil y ahí no se preparó ya separó los corbanot que la debe trazer que son tres vehemot cuando terminan los 30 días después el marido canceló qué hace con los tres arimáis im shelo haitah abe ma te cebe tire ba edel si o animal era do marido era uzan dos benz do marido que realmente ten direto ella porque marido está abrigado a pagar colmano de mulel entendemos entendemos dice no ten que dushan ni una pueden pastar normalmente son jolín porque aquí la gemara va a explicar en dav haf dalit porque sabemos que cuando marido está acepto que ten obligación de pagar colmano dela colmano que está obligada mas ya que el canceló no son colmano que la está obligada no existe más nesilud entonces la caducía de ella no no valió mas si ella dinero de la puede pagar con dinero de que la tiene propia y como ella puede tener propio dinero que no se ni ni se meló eso otra su si hay dinero de la de la la de la la de la chelaita bema achatat amut si achatat morer aquí resumió después dice que se faz con el resto de cualquier forma shatemos aquí una prueba porque achatat amut si es dinero de la si el marido cancela retrotivamente tipo le chulín también con dinero de la es como un neder un kdash ve ta ut como estamos estudiando ahora en la medalef la mishnah que fala el desh ve ta ut ahí discutieron ve chamay y bethiler más después la mishnah la medalef amut ve trae ese caso que cuando fue un afilo de un hombre que era nazir se paró animais y fue saltar con ha ham ahí falo que se anula retroativamente porque ha ham es retroativo y es animais hay para julim y ahí que ilel quiso probar que vemos desh v no vale entonces aquí también si se anula retroativamente porque hatat tamut nunca fue que no 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 En Jatá no tienen, son nosotros. Olay Shilabi puede ofrecer con Tenay. Lo que no sé si se refiere a Olatahof, cuando es Tumá, eso sí. Ya vamos a eso a mañana, vamos a ver. Olatahatahof puede ser trazer por Zafri. Él ahora llamó Minabal, me gagaín. Entonces aquí vemos que el marido cancela de aquí un día antes, por eso que tienen que dudar. En el mundo, me malichá, me malichá, me caraca. Voy a ver que es que no es Tativo. Ah, en Tón, porque hay una támut, y hay una támá. Que van, porque se le dispara a la cabana, y ver que la támara se metó en ella, y ver que la támara se metó en ella, y la támut. Esa es la inteligencia de la Baja. que dice, ya que de cualquier forma existe un pecado que es prometer nazir, él la prometió, como vimos, le firme vi el azar a kafar se refiere, que prometer y se privar de tomar vino es un pecado, eso no anula a un marido, porque anuló, mismo que se hizo el retrativo, él la quiso prometer, está acepto, ahora no tiene que cumplir nada, o sea, prometió una cosa que no debía, por eso precisa acaparar, entonces consideramos que si, el jatad existe ya de momento que él la prometió, ya es pecado, y eso no se anula, entonces es como jatad, que el marido, que el dueño del corban murió, que tiene la jamón, que está muerto, así también con esto es afot, pero la falta que se privó de tomar vino, como revir el azar a kafar, que nazir el jote, consideramos entonces que es un jatad, que meto en Galia, que afilo que esferra a esos leñán y sur de tomar vino, de cumplir el azar a jote en el zirud, pero eso es un jatad, que es un jatad, si él la demanda de él, esta es el jatad, la última prueba de Dios, que es un jatad, que nos mencionamos, la isha que nadara de nazir, y ahí está yo, está mal a meterme, prometió a nazir, y ella transgredió, tomó vino, se purificó, alezo, sofre, y recibe mal cut, esa primera parte, y vamos a preguntar, ¿cómo se trata? porque si no, así como está pesita, lógico, nazir toma vino, recibe mal cut, ¿precisa hablar eso? Ejítame, idame, lo eferla va, así se trata un caso normal, que el marido no canceló, y él ahí no se dirá, si hija de mal, ¿precisa hablar? ¿no te mishná que dices, quien come jele, tiene que trazer jatad, y obvio, cualquier pecado, o cualquier, si es mal cut, cualquier pecado, lo traze, es mal cut, no te ha escrito, me llené yo sobre eso, son casos especiales, y la pesita, de fe el lavar, claro que se trata, que fe, a fe lo que no está escrito, si, el marido canceló, y mismo así, es mal cut, ahí está un gran, de jidus, porque si me lo canceló, porque mi canula va, entonces aquí vemos, que no es retroactivo, si el marido anula, retroactivamente, además eso fue, que estaba in, porque tem al cut, el ala, y la llave, mi nabal, mi gasgay, donde mostramos, de aquí, que el marido corta, de aquí en diente, todo eso, porque explicamos, que se trata, que es fe, o una cosa, que no está escrita, entonces, de hola, y mal ijabal, mi caracal, podemos decir, anula retroactivamente, y se trata, que no anuló, agresa se trata, que no anuló, eso también, no estás escrito, me acuerdo, que esa respuesta, como dicho, el marido, yo no lo he hecho, y todo, votó la pregunta, si no he hecho, pesita, pesita, que te mal cut, imagíname, el pesita, me ha falo, eso por casa, de la cefa, el millón, de la cefa, es fe, la bala, ve, lo llaga, la detalla, yo te amo, me la metim, y la sofe, que está al baim, el marido, canceló, y él no sabía, lo cancelamento, y continuó, tomando el vino, no te mal cut, sobre eso, listo, sabros, que lauda, que después, afilo, antes, afilo, que tomó antes, la afara, como estamos diciendo, retroactivo, no te mal cut, esto aquí, claro, que tengidush, que la cometió, pecado, no te mal cut, porque retroactivo, y no sé eso, que vamos a probar, pesita, si es retroactivo, pesita, ahí dice, ahí no te mal cut, porque ten, revivida que discorda, y dice, que ten mal cut, de la banan, ya que él, pensó pecar, afilo, aquel, no solo, que tomó antes, claro, que ten mal cut, de la banan, afilo, o vino, que tomó, después de afara, ya que no sabía, dice, vea que existe, macad mardut, entonces, ya que, la cefa, tiene ese jidush, llama, no veré, ya se fue, que por eso, la reja, falou, caso simples, que no fez afara a un marido, ten mal cut, afilo, que pechita, por causa de la cefa.